Local en la CUNWE, Grupo Inmobiliario. Este local en la calle Palau es una oportunidad única para aquellos que buscan un espacio versátil en una ubicación inmejorable. Ya sea para emprender un nuevo negocio o para crear un hogar de lujo, este espacio tiene el potencial de convertirse en un hogar de sus sueños. Espacio abierto, el local se presenta completamente diáfano. Versatilidad, perfecto tanto para uso comercial como para, transformar en un espacio residencial. Ubicación privilegiada, situado en el barrio de la Seu, una de las zonas, más prestigiosas y con mayor encanto histórico de Valencia. Contáctenos para más información y para explorar las posibilidades, que este local tiene para ofrecer. Y además, lo que está diciendo más de información, la tutor en el barrio de la Seu.